El chavo del ocho era un niño huérfano que vivía en una vecindad muy pobre. Todos los días, él se metía en problemas con los demás vecinos, especialmente con don Ramón, un hombre viudo y malhumorado que le debía la renta al señor Barriga, el dueño de la vecindad. El chavo también tenía amigos, como Kiko, un niño mimado y engreído que vivía con su madre, la chilingrina, una niña traviesa y astuta que era hija de don Ramón, y Ñoño, el hijo del señor Barriga. Un día, el chavo estaba jugando con una pelota en el patio de la vecindad, cuando se le escapó y fue a parar al departamento de la bruja del 71, una anciana solitaria y misteriosa que vivía en el último piso. El chavo se armó de valor y subió las escaleras para recuperar su pelota. Al llegar a la puerta, tocó el timbre y esperó. Nadie respondió. Entonces, el chavo empujó la puerta y entró. Lo que vio dentro lo dejó helado. Había velas negras por todas partes, un caldero humeante en el centro de la sala, un pentagrama dibujado en el suelo con sangre y varios animales muertos colgando del techo. El chavo sintió un escalofrío y quiso salir corriendo, pero entonces escuchó una voz que le dijo. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? El chavo se dio la vuelta y vio a la bruja del 71 parada en la puerta, con una capa negra y un sombrero puntiagudo. Tenía los ojos rojos y una sonrisa malvada. Yo, yo, yo soy el chavo, tartamudeó el niño. ¿El chavo? Repitió la bruja, el mismo chavo que me molesta todos los días con sus gritos y sus bromas. ¿El mismo chavo que me llama bruja y me hace burla? Sí, sí, ese soy yo, admitió el chavo. Pues hoy es tu día de suerte, dijo la bruja, porque hoy voy a hacer un ritual para invocar al diablo y necesito un sacrificio humano. Y tú has sido elegido. La bruja se acercó al chavo y lo agarró del brazo. El chavo trató de soltarse, pero la bruja era más fuerte. Lo arrastró hasta el pentagrama y lo tiró al suelo. Luego sacó un cuchillo de su capa y lo levantó en el aire. No. No. Por favor. No me mate. Gritó el chavo. Cállate. Ordenó la bruja, ya es demasiado tarde para ti. Ahora vas a ser parte de mi pacto con el maligno. Con tu sangre sellaré mi destino. La bruja bajó el cuchillo hacia el pecho del chavo, pero antes de que pudiera clavárselo, escuchó un ruido en la puerta. Era don Ramón, que había subido a buscar a su hija, que también había entrado al departamento de la bruja sin permiso. Chilindrina. ¿Dónde estás? Preguntó don Ramón. La bruja se distrajo por un momento y soltó el cuchillo. El chavo aprovechó esa oportunidad para tomarlo y clavárselo a la bruja en el corazón. La bruja soltó un grito agónico y cayó al suelo. El chavo se levantó y corrió hacia don Ramón. Don Ramón, don Ramón, sálveme. La bruja quería matarme, exclamó el chavo. Don Ramón vio el cuerpo de la bruja en el pentagrama y se quedó paralizado. No podía creer lo que veía. Entonces escuchó otro grito detrás de él. Era la chilindrina que estaba escondida debajo de una mesa. Papá, papá, ayúdame. La bruja me quería comer. Lloró la chilindrina. Don Ramón abrazó a su hija y a el chavo y lo sacó del departamento. Bajaron las escaleras lo más rápido que pudieron y salieron de la vecindad. No se detuvieron hasta llegar a la calle. No se detuvieron hasta llegar a la calle.